El club deportivo Tarancón sigue sin conceder la derrota. Cinco partidos jugados y cuatro victorias y un empate. En el último encuentro contra el club de fútbol Mocejón, el resultado quedó 2-1. El equipo visitante movió bien el esférico e intentó a la contra sorprender al Tarancón, lo que apenas consiguió. Su mejor ocasión fue en la primera parte después del 0-1, pero el portero rectificó un error defensivo con una gran parada. Los cambios por parte toledana para reforzar la defensa y frenar el ataque blanquiazul no dieron resultado. El Tarancón se fue haciendo dueño del terreno de juego hasta encerrar al rival en su parcela más del 80% del tiempo. Tras este partido, el Tarancón ha vuelto a demostrar que es un equipo a tener en cuenta. Lidera la clasificación junto al Quintanar en el grupo cuarto de primera división autonómica. El próximo fin de semana, el Tarancón visitará tierras toledanas para enfrentarse al C de Noblejas, que ocupa un puesto intermedio en la clasificación.